Hola a todos, gracias. De nuevo aquí, en esta que es su casa, su plataforma de TVNC TV. Hoy quiero abordar un tema de interés para cada uno de ustedes. Haití necesita del mundo urgentemente. Políticamente, Haití es hoy territorio de confrontaciones con reducida y confusa representatividad para los ejercicios de autoridad en el trance de hacer valer una institucionalidad muy desdibujada desde antes del horrendo asesinato de su presidente, Jovenel Moise. ¿Quién lo mató y por qué y hacia dónde debe derivar el poder que muy maltrecho andaba? Son interrogantes que todavía no obtienen respuestas precisas para el pueblo haitiano ni para la comunidad internacional. Lo que más urgentemente procede es que organismos multilaterales como las organizaciones de las Naciones Unidas, de Estados Americanos, la Unión Europea y la comunidad caribeña, enfilen el peso de su diplomacia, su influencia y capacidad de actuar hacia el propio escenario de sombríos acontecimientos que hoy sacuden al pueblo de Haití. Es necesario evitar que el magnicidio derive en un grado de anarquía que dificulte aún más llevar un buen cauce a esa nación afectada, por una interrupción del orden político, sufriendo por hambre y por violencia. En nombre del respeto a su soberanía, Haití no debe permanecer en peligroso atasco porque prefieren tener manos fuera los países de más peso económico y político y los órganos transfronterizos facultados para dirimir conflictos internos y binacionales. La República Dominicana, expuesta a sufrir consecuencias, reclama que su vecino sea asistido por su vulnerabilidad a discordias políticas, agresiones a la democracia y desenfreno de pandillas. Es hora de entender que la República Dominicana no puede asumir la responsabilidad del desastre que vive hoy Haití ante la mirada indiferente de países como Francia y Canadá, del cual ellos son herederos directos. Haití juega. Las autoridades haitianas juegan con la muerte del presidente juvenil Moisés. No han sido claros, no han sido objetivos, no han sido honestos, no han sido sinceros con el mundo ante el crimen alevoso de este joven político que se creyó, no hay que negarlo, era superior a todo el mundo, pero no se ha dicho la realidad de la muerte del presidente jovenel Moisés. Una realidad que mantiene en vilo a los países de América Latina, pero sobre todo al pueblo dominicano que es el que a fin de cuentas al terminar el día cargará el peor peso de lo que acontezca en el pueblo de Haití, aunque se ve que las cosas están tranquilas. No, hay un malestar, un malestar donde están envueltos los militares, donde están envueltos la justicia, donde están envueltos el narcotráfico, el empresariado corrupto de Haití, gentes de otros países que pescaron en río revuelto, sabiendo la miseria del pueblo haitiano. Y son esos países agitadores que han querido que la República Dominicana absorba Haití, los más llamados a resolver el problema haitiano. Porque si hay un levantamiento social que aborde a toda América y el Caribe, podría salir de Haití, sobre todo porque un caos en la República Dominicana, más el caos profundo que tiene Haití y el caos que se ve en Cuba son caldos de cultivo para que, como decía el Che Guevara, explote toda América, convirtiendo a nuestros países en pequeños Vietnam, los problemas de Haití no puede absorberlo la República Dominicana, los problemas de Dominicana no puede absorberlo Cuba, los problemas de Cuba no puede absorberlo Venezuela, los problemas de Venezuela no puede absorberlo Colombia, los problemas del Perú no puede absorberlo Guatemala, los problemas de México no puede absorberlo los Estados Unidos, y los problemas de Estados Unidos tampoco lo puede absorber el pueblo del Canadá. En otras palabras, el mundo anda manga por hombros, hay una descomposición general con una disyuntiva peor, que no hay honestidad en el periodismo universal, porque la lucha de intereses hizo que los grandes emporios comunicacionales se divorciaran de la realidad informativa, y ahora pesa más la búsqueda de dinero que decir la verdad. Los Joseph Pulitzer, los Rafael Herrera, los Cano, ya ese tipo de prensa no existe. La gente no tiene idea de lo que está pasando en el mundo hoy, porque no se le está informando de nada. 90% de las noticias reales que le están pasando al planeta están ocultas, porque un grupo se apandilló para poner una venda gigante llena de lodo sobre los ojos del planeta. En el sentido, somos nosotros los que tenemos que buscar una salida como pueblo para poder resolver los problemas que cada uno de nuestros países tienen. El problema de Haití hay que solucionarlo cuanto antes, por el bien del Caribe y por el bien de las naciones envuelta en una crisis de miseria política, económica y social. Gracias, gracias por acompañarnos. Dios con todos, para nuestro próximo comentario. Gracias, gracias por ser parte de nosotros, riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Gracias. 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 Gracias.